Bueno, nos vinimos en esta mañana aquí a Cusa, que queremos decir que no solamente está muy lindo, sino que tiene mucha actividad. Así que en este momento estamos en pleno horario de Colonia. Bueno, quiero que nos cuenten un poco cómo van hasta ahora, cómo están trabajando, si hay un cupo limitado. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Buenos días. Bueno, primero agradecerles el acompañarnos todas las temporadas. Estábamos en deuda porque me había comprometido a mandarles un mensaje. Me alegro que lo reconozcan. Y se me pasó. Y como es... Sí, bueno, sí, tenemos un cupo limitado, como todos los años. Este año lo reforzamos más por el tema de la cantidad de chicos. Raro, pero hubo más incriptos que otras veces. Entonces por eso tuvimos que decir, bueno, está acá y cortar y listo, porque para no complicar los grupos ni complicarnos a nosotros. Como verán, hay niños en la pile porque recién termina una de las clases de natación. Bueno, dentro de la colonia también damos natación. Así que bueno, un poco eso y transitando enero, como se puede, arrancamos con algunos casos positivos de COVID. Y bueno, hoy, ya hace dos semanitas que mermó mucho la cantidad de chicos por este mismo caso. Hay mucha gente aislada, gente con miedo. Y bueno, así que hay que hacerle frente y tratar de cuidarse. Exacto. Bueno, esto... Ustedes no escapan, obviamente, a la realidad que estamos viviendo. Y sobre todas las cosas, ya se está remando esta situación en la temporada pasada también, ¿verdad? Sí, sí. Este año, bueno, como pasa en todo el país, ¿no? Bueno, subieron la cantidad de casos y la gente, bueno, tiene un poquito de miedo. Si bien no es tan fuerte como fue el año pasado, tratamos de extremar las medidas y bueno, y tratar de remarla, no queda otra, de hablar con los chicos, de explicarles un poco, que no compartan las cosas. Pero bueno, se lleva como se puede. Sí, lo que vemos, que por lo menos los chicos están súper contentos de estar en la pileta. Sí, no, eso seguro. Aparte hay una semana de súper calor, así que estuvimos programando una semana de carnaval, de pileta, como para poder pasarla, por lo menos a la mañana, después a la tarde se verá. Pero sí, como decía Mati, o sea, explicarles constantemente, con todos los profes, tratando de extremar las medidas. A veces se puede, a veces no, pero bueno, tratar de hacerlo, de cuidarse lo más que se pueda, por lo menos en cosas puntuales, porque a un nene vos le podés explicar que no comparta una botellita, que no comparta un helado, que no comparta una latita de gaseosa, que hasta ahí lo puede entender, se complica ya a la hora del distanciamiento, exactamente, pero bueno, se trata de hacer y bueno, buscándole la vuelta. Como todo, buscándole la vuelta. Ahora, ustedes están por la mañana y la gente puede seguir inscribiendo a los chicos o ya está cerrado el cupo. No, ya está cerrado, ya no, porque... Como nosotros tenemos convenio con Comercio y con Metrive, la gente de Comercio nos envió bastante chicos y lo mismo con Metrive, con la empresa de acá de Salto. Entonces, hemos decidido cerrar. Por ahí sí que puedan consultar, porque algún nene a lo mejor se da de baja por una cosa o la otra. Hay nenes que por ahí vienen un mes por el tema de vacaciones y después ya no están más. Entonces, en ese caso sí podemos ir dando cupo. Pero que la consulta exista, pero que no le podemos asegurar nada. Por una cuestión de cuidarnos a nosotros, de cuidar los grupos y los profes, porque tenemos un cupo, como hablábamos antes, para que no se desborde. Exacto. Bueno, ¿cuántos profes están trabajando acá en la colonia? Y somos siete, en este momento somos siete. Y más o menos, ¿cuántos chicos trabajan? ¿O de qué edades? No, desde los tres a los doce años tenemos repartido. Por eso también el tema de los cupos, porque por ahí hay grupos que no son tantos, entonces a lo mejor puede entrar alguien. Entonces, por eso que hagan la consulta, que a lo mejor por ahí hemos tenido la semana pasada tres o cuatro chicos que han venido de otros lados, para que vienen de vacaciones a salto y por ahí vinieron una o dos semanas. Exacto. Bueno, ¿hasta cuándo tenemos colonia? Hasta el 11 de febrero. Arrancó el 14 de diciembre, 13, 14, no recuerdo bien la fecha. Y bueno, termina el 11 de febrero, terminan las actividades de verano por la mañana, la pileta sigue su transcurso hasta el último día de febrero, como todos los años, pero la colonia es hasta el 11 de febrero. Bueno chicos, la verdad que los felicito igual, porque le han puesto todo a esto y sabemos que estas últimas temporadas no han sido fáciles, pero bueno, están acá y esperemos obviamente que tengan un excelente verano y les deseamos obviamente lo mejor. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y una mención especial para los padres, agradecerles porque año tras año vienen confiando en el trabajo nuestro. Uno puede tener errores y aciertos, pero siempre con la mejor intención y eso se ve porque, como ya te decía, este año estuvimos más inscriptos que otros años. Así que bueno, agradecerles a los padres y agradecerles a ustedes por siempre estar dispuestos. Bueno, gracias a ustedes por haber venido. ¡Gracias!